Adrián Finó, juráis a la patria sobre estos santos evangelios, a observar y hacer observar, si fuese necesario, hasta perder la vida, la constitución nacional, sí, juró. Así no le hiciera Dios y la patria lo demás. En la trayectoria nuestra, uno por ahí siempre tiene, desde que salimos de la escuela, la idea de tomar una jefatura de unidad. Esta es mi primer jefatura de unidad como jefe de escuadrón. Bueno, por supuesto, las expectativas son muchas, esperemos cumplir la expectativa que tiene tanto la población, como nosotros también, y poder mantener la línea que tenía el jefe saliente, el comandante Nobile. ¿Conoce algo de esta región? ¿Ya pudo hablar algo? No, 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 no. He desempeñado toda mi carrera prácticamente en el norte, litoral y sur, y centro, pero en Córdoba, pero en Santa Fe nunca estuve. He trabajado en la ciudad de Rosario el año pasado, con el operativo Rosario. Pero en lo que es la parte norte de Santa Fe, digamos, no, no, es la primera vez que estoy desempeñando esta parte. Y Rafaela, he pasado millones de veces por Rafaela, pero bueno, jamás imaginé prestar servicio en la ciudad de Rafaela. Así que bueno, bienvenido sea. Le ha tocado venir en un momento muy particular porque se inauguró hace poco un juzgado federal que para el trabajo de ustedes es muy importante. Bueno, nos facilita bastante la tarea, tener el juzgado prácticamente acá en la casa, se puede hacer mucho más dinámico el trabajo, y bueno, por ahí la relación que vamos a tener con el juzgado va a ser muy distinta al estar, por supuesto, a la que teníamos antes, que era en la ciudad de Santa Fe. ¿Usted viene de la provincia de Córdoba? Vengo de la provincia de Córdoba, el destacamento móvil 3. Tuve 4 años en ese destacamento, hemos cumplido funciones, bueno, de seguridad ciudadana en la ciudad de Chaco, Corrientes, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, y bueno, hemos tenido alguna allá por el año 2006-2007, en la inundación de Santa Fe también hemos participado, así que bueno, algo más o menos de la zona conocemos. ¿Qué? Habló unas palabras con el Intendente, ¿qué le dijo el Intendente? No, bueno, lo acabo de conocer al señor Intendente, la idea, ya le repito, es trabajar en forma mancomunada, cumplir la expectativa mía, por supuesto, y cumplir la expectativa que tiene tanto la población y el poder político local con la fuerza de la Generalitat. La última pregunta, venían trabajando juntamente la Municipalidad en la Avenida, en controles de tránsito, ¿seguramente continuará eso? Seguramente que sí, sí, más que seguro. Me dijo el Comando de Nobles, hay una serie de cuestiones previstas por este año, tanto de control de ruta como de seguridad ciudadana, con apoyo del personal del tratamiento móvil 2 de Rosario. Así que bueno, como le dije en un principio, la idea es continuar con la línea y con el camino que más o menos marcó en su momento el Comando de Nobles. La disposición anteriormente leída. Reconocerán y respetarán como jefe del Escuadrón de Seguridad Vía Rafaela al Comandante Adrián Pinoz, a quienes respetarán y obedecerán en todo lo que mandare el bien del servicio, las leyes y reglamentos militares y de Gendarmería Nacional. Comandante Pinoz, hágase reconocer. Comandante Pinoz, hágase reconocer mi voto motor. Padrón, Seguridad Vía Rafaela, subordinación y dolor. ¡Para defender la Guardia!